Muy buenas a todos, chavales y chavales, soy Romainvelv2 y bueno, pues hoy os traigo un unboxing, ¿vale? Bueno, muchos os imaginaréis ya de qué trata, ¿vale? Bueno, es sobre este paquetillo que me ha llegado, ¿vale? Y bueno, pues deciros que viene de Electronicar, al deciros esto, pues seguro que muchísimos ya sabréis de qué va. Pues este paquetito de aquí, ¿vale? Como podéis observar, bueno, no sé si se apreciará bien, ¿vale? Pero viene de Electronicar y bueno, pues será precisamente eso, ¿no? Ese concurso, ese concurso del Gol de Redman que gané y que bueno, aquí me deja la camiseta, me da la camiseta Redman, ¿vale? A través de Electronicar y bueno, y cinco sobres del Tini Tini que bueno, todavía no me han llegado, pero bueno, yo seguro que me llegarán, ¿vale? Bueno, esta es la camiseta, está dedicada, ¿vale? No sé si se verá bien, ¿vale? Parecido, con cariño, tu amigo Antonio. Y bueno, pues aquí está, esa está la camiseta del Redman, ¿vale? De la Real Sociedad. Y bueno, os dejo el gol con el que gané el concurso este y no sé, no se me ocurre nada más. Agradecer a Redman por, bueno, pues por el obsequio, ¿vale? Joder, pues que esté dedicada con mi nombre y demás, pues tiene un valor más especial para mí, la verdad. Bueno, ya... y nada más. Y bueno, y a ella también, pues por todas las molestias y demás. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo y adiós. El Redman B92 Esto es rap, solo rap, ni flamenco ni go Rapeando y soltando hasta quedarme sin voz En esto de los tutoriales, sabes que el ranch es el dios Se llama estilo y esto es arte verbal El rem es increíble, no hay nada que mejorar Él es bueno en YouTube, como yo en el rap Si no sabes lo que significa, él te hace un tutorial